No quiere nadie acercarse a nadie Tío, están cooperando todo, está de puta madre, coño, está muy bien Qué cabrones, sí, digo yo Dicen, vamos a por los restos, qué hijos de perra Tienen miedo, tienen miedo, tú Bueno, bueno No, porque tiene algo, tiene algo ahí en los pies, tenía Vale Venga Toma ya, toma ya, bien Quién queda, quién ganará, queda la batalla final, señores Vamos a ver quién queda Ah, sí Bueno Bueno, pero no pasa nada Ellos han ganado Oye, puedes sacar unos tapejara Saca unos tapejara, tú Yo te busco el de este tapejara Y yo saco el tech Bueno, tú sacas un tapejara ahí de 2500 Y te digo Ah, vale No se No, no, vengan a pasar en platición, ¿ya? Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¿Qué es loco? Ya, mira, hazlo igual Toma Toma la silla Si Ahora Espérate que se lo damos a quien Pónselo aquí en el obelisco Al ganador Voy cariño Si quédaselo Que se los quede Da igual Pues mirar en la tribu es A ver Joder Venga recógelo Venga libera Si ¿Quién está disparando? XVI se llama No se lo ha encontrado Le voy a meter una granada en el culo Bueno ya le has dado el tapejara ¿No? No, no, es que están aquí todo el rato Y se lo van a quitar Chico por favor Que se los acerque Vale No, dile Obama Vete que ya te lo llevo yo a donde estés Y ya está Ya se lo llevas Te teletransportas montado encima de él Y ya está Mira coges al Obama Con las patas del tapejara Y te lo llevas a A dárselo y ya está Eso es Listo Solucionado José A mi dragón le está pegando No, no he pegado Me he jugado a la vida Anda que no tienen chuleta Mira voy a coger las chuletas para el Que bonito El evento está muy chulo Para la gente que Lo último tiene de disparar en el dragón A la gente A la me tira el server